hola hola cómo están bienvenidos a casa de campo siembra hoy y hoy tenemos un vídeo favorito porque porque vamos a enseñarles las floraciones más bonitas de nuestro hogar de nuestro jardín así es que estoy contenta hay floraciones que son nuevas hay floraciones que duran bastante y hay otras que se han llenado de flores y por eso pues les vamos a dar el lugar que se han merecido este año 2023 así es que vamos a comenzar y primeramente tengo esta floración de una gelebor voy a ir dejando los nombres a cada planta cada floración que tenga aquí espero que me acuerden al momento de decirlos porque a veces se me olviden pero esta es una gelebor lo voy a dejar escrito también aquí me gustó me encantó porque a pesar de los colores es la primer floración que aparece en el invierno y la verdad que ver una flor en medio del invierno pues es wow y también se mantuvo solo que fue cambiando de color se mantuvo prácticamente hasta a mediados del verano hasta que desapareció y otras que tenemos son estas de aquí yo creo que ya las han visto en varias ocasiones pero son unas orquídeas orquídeas que tengo en la ventana de mi cocina y que les encanta este lugar y la floración incluso de aquella moradita que vemos principio esa floración duró más de cuatro meses entonces estoy encantada con ellas que por cierto en este momento ya están floreciendo están empezando a llevar su rama floral pero me encantan porque en el momento que afuera no tenemos en nuestros jardines floraciones adentro de nuestro hogar ellas están comenzando a dar su floración para que las disfrutemos floraciones también aún cuando no hay floraciones afuera que digamos que es en el invierno y yo encantada con eso otra que se levantan bien temprano de empezando la primavera son estas florecitas que yo creo que se llaman jacintos pero no soy segura pero voy a averiguar yo creo que se llaman jacintos son unas miniaturas de florecitas y plantitas chiquitas pero entre todo lo vacío que se ve el jardín ellas resaltan con su color y parecen unos gajitos de uva hacia arriba están preciosos están bellos otros que en este año para mí yo los esperaba con ansias son estos tulipanes que decidí sembrarlos en maceta porque ya he sembrado anteriormente pero generalmente nuestras ardillitas nos las sacan entonces se las comen les encantan los bulbos de los tulipanes pero este año logramos ver floraciones de tulipanes con unos colores bellos hermosos y me encantaron no fueron muchos pero en realidad pues yo encantada de ver floraciones de tulipanes en mi jardín y por eso se llevan el punto un punto en este año otra que siempre nos nos gusta y ha ido creciendo poco a poco y se va expandiendo es esta que se llama se me olvidó le voy a dejar el nombre aquí pero todos los años ella se cubre con tanta floración y se va extendiendo por los años que ya la tenemos todos los años nos llena de florecitas muy menuditas pero se ven preciosas y como les digo son de las primeras que empiezan a florecer dentro del jardín son bellísimas una también de las que tenemos nuevas es esta a mí me encantan las camellias porque también son otras que al principio de la primavera empiezan a dar su floración y ella es nueva aquí otra que es nueva dentro del jardín es esta es un iris y la verdad es que yo esperaba un color diferente pero al ver este color está delicioso encantador me encantó porque es una de las primeras que floreció de los iris que compré el año antepasado y pues me llenaron pocos con poca floración pero este año esperamos este nuevo año 2024 esperamos que muchas de las que sembré muchas de las que sembré me empiecen a florecer por muchos lados donde las puse otra de las espectaculares floraciones que hay es una clematis que pues en su invierno no parece que se van a poner bonitas pero miren qué belleza esta es una de las floraciones que me encantan esta las he visto aquí ya por dos tres años les he contado que estaba tirada en el suelo y ya estaba aquí y yo la levanté para que se empezara a ver bonita pero vino esta otra y a los dos tres años después de tenerla empezó a dar esta maravillosa floración tengo sembradas dos ya me enteré que son dos sembradas aquí pues con esos colores matizantes que sin querer pues los sembramos pero son bellísimas y esperamos la floración en la primavera de este nuevo año 2024 de veras las espero con ansias para ver cómo van a estar una de las otras floraciones que es favorita de nosotros y eso es todos los años desde que las pusimos son las clavelinas o tallantus que las pusimos aquí y empezamos a ver que se quedan también todos los años y todos los años despiertan más grandes y se van extendiendo también entonces tenemos prácticamente una carpeta en el borde de aquí del jardín de estas floraciones que se llenan todas y déjenme decirles que también florecen prácticamente todo el verano pues claro hay unos momentos que se pone bastante feita hay que tratarla pero también podemos ver la floración primera que da que es un espectáculo de flores en el suelo es una belleza una de las nuevas que tengo aquí y esta me salió sin que yo la sembrarás me imagino que se vino alguna semilla que cayó aquí en mi jardín y este año apareció con dos floraciones bellísimas y esa sencillez del de la flor de que sólo tiene una línea de pétalos y el centro amarillito o sea es espectacular también nos floreció esta esta ya estaban aquí hace tres ya estaban aquí cuando agarramos la casa yo las moví del lugar donde estaban porque creí que no nos florecían por estar en el lugar ahí pero la verdad es que que hasta este año florecieron y fue tan grande la floración que yo me quedé encantada con estas peonías que salieron este año también sembré al año pasado esta floración que en verdad que me han encantado lo que son las malvas me han encantado mucho y este año para el próximo año 2024 van a salir más floraciones porque ya están ahí y pues déjenme decirle que este año 2024 van a salir otras de las favoritas nuestras zonas rosas ya les he contado que he comprado rosas inglesas también y esta es una de ellas y el color de esta es una de las favoritas nuestras porque la verdad que las rosas inglesas son como un diseño de pétalos completamente diferente el diseño de la rosa los colores no podría decir que que no hay en las rosas otras regulares que conocemos pero en estas no se tienen unos pétalos bastante diferentes para mí pero la floración de esta y el color que tiene a mí me encanta esta es una rosa inglesa que se llama y también esta es una rosada el color me fascina también como les digo el diseño de los pétalos es fascinante y también compramos una en jondipo que la trajimos también está preciosa y está llenándose de flores a cada rato créanme que nos encantó la floración y el color de esta rosa también otra que son se llenan tanto son estas de aquí son unas flores rosas me gusta en la que está a la par pero nos encanta esta rojita favorita que tenemos que prácticamente está a las del suelo pero siempre está florecida y su primer floración es espectacular todas las floras que lleva son menuditas chiquitas pero ella se mantiene florecida todo el tiempo pero esta es la que se llevó prácticamente el lugar siento yo para nosotros esta floración que dio este año fue espectacular la planta en sí no sé si es que está la sembramos en el lugar perfecto para ella porque la planta ha crecido un montón no creció como las otras que compramos que son flores inglesas también y pero ella ha crecido su su la planta se ha puesto tan hermosa y las floraciones que dio pues la verdad es que hemos quedado fascinadas con esta floración y estoy tratando de ver si la podemos propagar definitivamente las otras también nos encantan pero también este queremos ver si podemos propagarla pero esta sí quedamos encantados con el diseño de floración los colores van cambiando a medida que empiezan a crecer empiezan a florecer y aún cuando van envejeciendo se ven preciosas y son unas flores que se pueden poner o llevar adentro de casa también y se pueden mantener por un poco más tiempo que las otras así es que a mí me encantan estos son buques de flores que han dado estas floraciones y por supuesto esperamos que el próximo año 2024 venga con muchas más floraciones y esperando que suba más a la parte de arriba del arco donde la hemos puesto porque es una planta que es que crece muy grande hasta 12 pies 10 a 12 pies sí preciosa mi men a mí me encanta me fascina esta esta rosa que tenemos aquí otras de las espectaculares a mí me encantan las alias y siempre trato de comprar aunque sea una o dos talia en el año que vamos a tener jardín pero estas que están aquí yo sabía que existían floraciones grandes la flor grandota que le llaman por cierto este el diseño de estas es como plato le llaman pero son el color de esta me encantó tanto es una belleza cuando están todas florecidas todas juntas lástima que algunas floraciones me las perdí de no tomarles fotografías o vídeo pero aquí las tengo y me encantaron a mí pues siempre las estoy cuidando y florecen prácticamente todo el verano hasta que viene prácticamente el día de congelación ellas todavía están preparándose para dar más flores pero ya no las deja el frío y esta amarilla que fue preciosa me encantó bastante otra también que es nueva dentro de nuestro jardín es esta y es una un sedum si veo día que se llama y este me encantó por su floración que tiene cada ramita es un lleva su 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 buquecito de flores y a mí me encantó y yo esperaba con ansias cuando iba a florecer porque si cambia prácticamente el color de cuando no está florecida a cuando ya está abierta la florcita a mí me encanta me ha encantado y creo que voy a tener macetas colgantes o de esta planta porque si ya sembré dentro de las macetas colgantes y prácticamente no tiene mucho cuidado ella sola prácticamente se propaga bien fácil y espero que las macetas colgantes que tengo se mantengan en este invierno y que el próximo año se pueda extender la floración probablemente pongamos en otros lugares para qué ella siga extendiéndose más y pues que al final de otoño pues tengamos este tipo de floraciones eso ha sido todo por hoy estas han sido las favoritas de este año 2023 unas floraciones que para nosotros han sido tan hermosas otras duraderas y otras llenas de flores que por eso se han ganado el puesto favorito de este vídeo así que si les encanta por favor este vídeo por favor compartan comenten suscríbanse a este canal y que sea su vídeo favorito bye